En Yondó, Magdalena Medio Antioqueño, está ubicado el Distrito Productivo y Tecnológico del Maíz, con una inversión de más de 16 mil millones de pesos y tres bancos de maquinaria. Yesid Lopera desde Yondó, cuéntenos cuántos productores se benefician de este proyecto. Adelante, buenas tardes. Compañeras, televidentes, muy buenas tardes. Pues comienzo contándoles que son más de 250 productores yondocinos beneficiados de manera directa y más de 500 hectáreas de maíz sembradas. Además de que los productores se ven beneficiados, pues este beneficio es para toda su familia también. Este proyecto está en un contexto en el acuerdo de paz firmado entre la extinta FAREP y el gobierno del presidente Santos, porque en el acuerdo de paz se constituyeron 16 zonas, PEDET, zonas donde se tenía que incorporar un plan de desarrollo especial para esas regiones que fueron afectadas por el conflicto. El proyecto consiste en apoyar 10 veredas en el municipio de Yondó. Además, los productores beneficiados también cuentan con la Escuela de Información Agropecuaria 4.0, dirigida por la Universidad de Antioquia y la Corporación para el Desarrollo Industrial Agropecuario. Sí, se está haciendo por parte de la universidad, capacitando personal para que ellos lideren este tipo de iniciativas dentro de la región. Ese banco maquinaria consta de unos tractores que tienen piloto automático, como los aviones, se conectan a satélites. Podemos ver acá en la siembra de maíz, esto se ha hecho con una serie de tecnología. Primero se toman análisis de suelo, también se hace con un dron de varios espectros una foto que se llama orto mosaico, y ese orto mosaico te dice más o menos por dónde intervenir el lote, debido a las longitudes de onda que lleva ese orto mosaico. De manera que la tecnología te va permitiendo dónde poder cultivar. En ese sentido, pues, se planea, se hace un cronograma de siembra, un cronograma de fertilización, un cronograma de manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades. También les cuento que hay algo muy interesante y es que con drones de última tecnología hacen un análisis preliminar del suelo donde va a ser sembrado el maíz. Y hay algo también chévere y es que tienen un dron especial que hace el riego de los cultivos. Esto con agroquímicos para evitar el riesgo de plagas y maleza. Un dron agrícola que tiene la capacidad de 40 litros de agua. Entonces, esto nos ha facilitado nosotros la aplicación de los herbicidas o de los insecticidas cuando se nos presentan algunas plagas. Entonces, el apoyo de un equipo como esto es importante cuando tenemos una producción a gran escala. Con un equipo esto, pues, básicamente es tomar las coordinadas, tomar el plano y mandarlo a hacer la aplicación automáticamente. Estuvimos conociendo cuál ha sido el aporte de transformación y aporte social que le ha brindado el proyecto a uno de los beneficiarios. El rendimiento que nos da, por decir, 10 metros cuadrados. Nosotros antes en 10 metros cuadrados apenas metíamos 10 maticas de maíz al hichuzo. Pero acá no. Acá tenemos como unas 60, 70 maticas. Y la ventaja es que uno, en ese cuadrado de 10 metros que hicimos, recogimos un bulto de chocolo. Que uno ve que con la maquinaria que hay y toda esta herramienta que tiene, uno se fuerza la mitad y gana tres veces más. Porque es que uno todo el tiempo trabajando y sale rasito con los gastos. Trabajando como se hizo uno vulgarmente a pulmón. No, acá no hemos vendido todavía, pero sabemos la producción que hay. Porque ya sabemos qué producción hay. Porque es que el maíz ya totalmente está bien, ha echado buena cosecha. Se facilita mucho el trabajo. Realmente las labores, digamos, del trabajo humano son a través de la maquinaria. Normalmente en esta región, en este municipio, el promedio de cosecha está en 1,5 toneladas de maíz tradicional. Es decir, un maíz que se siembra a chuzo con las variedades históricas criollas de la región, como el maíz pullita, que es lo que tenemos acá. Aquí estamos sembrando un híbrido que aspiramos, que normalmente este híbrido, en condiciones ya de suelos adecuados técnicamente, está alrededor de 8,2 toneladas por hectárea. Yo me despido desde Yondó, pero antes les cuento que el proyecto de sembrados de maíz también está funcionando en el municipio de Caucasia. El proyecto está siendo coordinado y dirigido por la Corporación para el Desarrollo Industrial Agropecuario. Jessy López, ahora 13 noticias, cubrimiento total, siempre. ¿Sabías que ya ahora 13 noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.